Y con todo el sentimiento, y con el corazón despechado, aquí estoy otra vez, Jacqueline, la esencia de tu amor. Para que me enamoraste mi vida, si tu nunca me has amado en mi vida, para que me encariñaste tanto amor, hiciste que me acostumbre más a ti. Para que me encariñaste tanto amor, hiciste que me acostumbre más a ti. Si no te ibas a quedar a mi lado, para que me diste amor. Solita tu me dejaste mi vida, cuando más yo te quería en mi vida. Solita tu me dejaste mi vida, cuando más yo te quería en mi vida. Tengo una pena en mi alma, en mi vida, tengo herido el corazón, en mi vida. Tengo una pena en mi alma, en mi vida, tengo herido el corazón, en mi vida. Para todos los amigos despechados, con la mano arriba, la copa arriba, la botella arriba, brindemos conmigo. Salud, salud. Oye, mientras hay vida, te juro que te olvidaré. ¿Para qué me enamoraste mi vida, si tu nunca me has amado en mi vida? ¿Para qué me enamoraste mi vida, si tu nunca me has amado en mi vida? ¿Para qué me encariñaste tanto amor, hiciste que me acostumbre más a ti? ¿Para qué me encariñaste tanto amor, hiciste que me acostumbre más a ti? Y para todos los despechados, cantemos conmigo. Amigos, traigan cervezas, por favor, hoy estamos despechados por amor. Amigos, traigan cervezas, por favor, hoy estamos despechados por amor. Pasen dos y más y más cervecitas, amigos, acompañe a mi dolor. Pasen dos y más y más cervecitas, amigos, acompañe a mi dolor. ¡Qué sentimiento! ¡Maestro! ¡Carlitos Huespa! ¡Y aquí te canta tu amor! ¡Amor!